Y así vamos señores, ya vamos en 43.832.110 millones de riegos. De verdad que estoy súper impresionada de que en menos de un día hayan ocurrido tantos riegos. Y ya, desde ya, en el sistema aparece la sexta recompensa. Señores, ya estamos a punto de llegar a la sexta recompensa. Anteriormente mostré que ya íbamos en 43 millones. Al llegar a los 50 millones, la recompensa son cuatro retoños de girasol. Además, que ocurrió un cambio, que en el árbol del mundo cambiaron el ícono de recargar agua de la parte inferior, la colocaron en un lateral. Supongo que se dieron cuenta que muchas de las personas, por efecto del zoom de la pantalla, no lo conseguían. Seguiré contando todos los cambios y las actualizaciones.